Detienen a uno, toman los datos, después te ponen una multa, la multa que supuestamente corresponde, vamos a decir que te corresponde por la infracción, te ponen esta multa y después te ponen otras, y otras, y otras, y otras. Y así aparecen personas que sin estar en un lugar tienen hasta 30 multas de tránsito, porque le permite a ellos compartirse entre amigos estos datos que tienen ya en su celular, cuando tienen la necesidad de cumplir tal vez con sus objetivos puestos de multas diarias. Que antes las multas eran una práctica común de que tenían una cuota a cumplir, ahora se dice que ya no la tienen y esperamos en verdad que así sea, porque es un abuso, un abuso en todo sentido, porque las personas que son afectadas por esto suelen perder la facilidad de buscar hasta un papel de buena conducta a la fiscalía, porque tienen que pagar las multas para que este papel les sea dado. Y en cualquier proceso que tengan, que necesiten documentación, que le acredita como una persona sin antecedentes criminales, no pueden obtenerlo y pierden hasta oportunidades laborales. Caso lamentable, porque se afecta en todo sentido la vida de una persona al ponerle estas multas. No simplemente porque tenga que pagarla, porque también muchas veces el pagarla podría ser lo de menos. Es lo cual, las limitaciones que te establece cuando se están haciendo ciertas diligencias. Y aquí es donde el abuso de poder es terrible. Demasiado abuso de poder hay en la República Dominicana con estos agentes, que ni siquiera ellos conocen las leyes de tránsito. No, pero ellos, como son la autoridad, hacen con el ciudadano lo que le venga en santa gana, cosa que no debería ser permitido. Ahora, y tú dirás, tú puedes buscar que te descarguen de estas multas con un proceso que hay ante la fiscalía y todo esto. Sí, pero también esto significa pérdida de tiempo. También significa pérdida de dinero. Así que no es justificable en ningún sentido y a nadie se le pone fácil cuando ellos cometen esta clase de abusos.